Hola Hugo, buenas tardes. Buenas tardes. Preguntarte rápidamente, me imagino que iniciar el torneo en casa siempre es importante, y sobre todo ante un rival como Cruz Azul, que una victoria, bueno, podría dejar buenas cosas en este inicio del torneo. Y también, si creen que en comparación con el último partido que jugaron ambos equipos, ahora se encuentren con una máquina más peligrosa, por lo que conlleva en tu experiencia que un plantel tenga nuevo entrenador. Gracias. Sí, la verdad es que es muy importante sacar los primeros tres puntos aquí en casa, hacer que aquí en Torreón, hacerle una fortaleza, hacer que no se vaya ningún punto durante el torneo. Sabemos que sacando todos los puntos aquí, estamos prácticamente dentro de la liguilla. Eso es lo que hace más importante el ganar. este primer partido. Y lo otro, pues sí, creo que todos los jugadores van a estar queriendo mostrarse, sacar su mejor fútbol para llenarle el ojo al entrenador, ya que es nuevo y creo que todos van a querer ser titulares. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy por hoy, ¿para qué está este Santos con los cambios que hubo de jugadores? Están apostando a la cantera para que esté Santos y también si me puedes comentar un poquito más del partido del domingo. Ustedes llegan en mejor forma. Cruz Azul tuvo poco tiempo en la pretemporada, pero ustedes llegan mejor a este partido ante Cruz Azul. Bueno, primero que nada, creo que estamos para el campeonato. Creo que Santos arma su equipo para quedar campeón. No veo otra cosa. Creo que tenemos un gran equipo. Grandes jugadores llegaron. Así es que tenemos que tener la responsabilidad de poder ilusionarnos y ilusionar a la gente para pensar en el campeonato. Y de lo otro, creo que no sé cómo vayan a llegar ellos. Su último partido oficial fue más reciente que el nuestro, pero la verdad es que hicimos una gran pretemporada. Estamos muy bien preparados y estamos muy motivados porque ya inicia el torneo. Bueno, pues cuidándonos, tratando de tomar todas las medidas. De precaución y sanitarias. Creo que tanto nosotros como todos en casa tenemos que hacer esto. No hay otra forma de afrontar este virus. Haciendo eso creo que minimizamos el riesgo. Y lo del huevo creo que sí es diferente. Es por una lesión. Esperemos que se recupere lo más rápido posible. Es un gran jugador y una gran persona. Se le extraña como amigo, como compañero. Queremos que ya esté acá con nosotros. Saludos, buenas tardes. Saludos a Ricardo Medina. Buenas tardes. Recientemente el profesor Almada comentó que tú serás el nuevo encargado de aportar este gafete capitán. Preguntarte qué es lo principal, la principal responsabilidad que vas a tener al nuevo mando de la Capitanía de Santos Laguna. Y qué es lo que le vas a aportar al equipo con este nuevo nombramiento. Bueno, la voy a tener compartida con Carlos. El que esté en el campo va a ser el que aporte el gafete. Pero creo que lo principal es mantener al grupo en una sola dirección. Mantenerlos juntos motivados y que todos sepan la responsabilidad tan grande que tenemos. Yo muy agradecido con el profe y la institución por el nombramiento y pues nada, saber que es un orgullo poder ser capitán de un equipo como Santos. Está en mute. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la pregunta va enfocada en eso precisamente en tu Capitanía. Qué es lo que representa para ti. Ya estabas comentando algo de eso. Y también cuál es el objetivo que se planteó el equipo. No sé si ya se mentalizaron en cuántos puntos quieren obtener en este torneo. Si tienen algún objetivo marcado. Más que puntos creo que es pensar en calificar en los primeros cuatro. Es a lo que apunta el equipo para lo que estamos trabajando. Y pues sí, reiterar lo de la Capitanía. Muy contento y espero ser un ejemplo y un gran capitán para el equipo. Sí, nada más brevemente entonces, Hugo, nuevamente por acá, Jorge García. Para entender, digo, Santos siempre tiene primero, segundo, tercer capitán. Tú serás el primer capitán y por lo que entiendo, Carlos Acevedo, el segundo. Sí, sí, así en esa orden. Ok, gracias. De nada. De nada.